Nosotros ya establecimos los sitios donde van a ser instaladas y los técnicos son los que van a establecer qué cantidad de cámaras van en cada sitio. Por eso, sin duda que las cámaras son suficientes para poder vigilar todos esos sitios. ¿Cuánto tiempo va a llevar la instalación? Eso va a depender un poco de la coordinación que se haga tanto con UTE como con Antel. O sea, se precisa cada sitio que tenga fibra óptica y hay lugares que en donde se carece de fibra óptica es por otro medio de acceso que por lo general es radioenlace. Entonces eso puede llegar en lentecer o no en el proyecto. Pero una vez que ya está en la etapa de implementación, es muy poco tiempo. ¿Esto ya es el inicio de la etapa de implementación? Esto recién es el puntapié inicial. Como ya está definido que Río Negro va a tener cámaras, ya están definidos los sitios y el centro de monitoreo, pero eso está enmarcado dentro de lo que es todo un proyecto que arranca por Colonia, va a seguir por Soriano, Río Negro, Salto y Paisantú. ¿De qué tipo de tecnología estamos hablando? No, estamos hablando de tecnología de última generación. Son cámaras modernas, donde estamos hablando de cámaras IP de 2 megapíxeles, en una resolución de Full HD, tanto en la visualización como en la grabación. Y es algo que está, o sea, es con lo que actualmente se trabaja en Montevideo.